Encontré en Twitch este tema que mientras estás transmitido la gente te dona. Entonces hay weyes que hacen cosas como comerse chiles si la gente da una cierta cantidad de dinero. Y yo creo que mejor no, mejor no hagas eso, ¿no? O sea, encontré como una compilación de gente que hace cosas raras en Twitch. Entiendo que estamos en una época en la que pasaron cosas raras en el mundo y no todos nos encontramos completamente estables. Pero de eso a convertir tu fuente de ingresos. Mientras tengas otra opción. Básicamente decirle a la gente qué quieres que haga por... Por dinero. Por dinero. Y como todo este tema de demandar lo que demandan los fans. Porque hay como la banda que está en Twitch que tiene un chingo de seguidores. Entonces constantemente si reciben donaciones están haciendo cosas que los seguidores deciden. Entonces tu trabajo está bien. Quiero encontrar la manera de no hacer como una crítica a esto. Pero tu trabajo es estar constantemente haciendo lo que diga la gente. ¿Sí? Ajá, o sea, por no querer tener jefe ahora tienes miles de jefe. Así que ahora todos tienes que hacer eso. Y te van a pedir probablemente cosas más raras, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que entiendo la necesidad. Y entiendo que hay caminos muchísimo más fáciles que otros. Pero si puedes hacerte valer por lo humano que eres y responder a lo que te gusta a ti, lo que te entretiene a ti, en vez de responder a lo que entretiene al público y lo que quiere el público, es cuando verdaderamente encuentras tu propia identidad. Porque si no tu identidad se va a ver perdida por todo lo que el público te está diciendo. Porque el público te está diciendo haz X cosa o haz Y cosa. Ajá, te comienes en el patiño. Ajá. Entonces lo mismo por un uniforme de Jorge Campos que por que estés comiendo algo asqueroso o algo podrido. A una chingadera así como. Y entonces como, ay, hay que entrar al canal de este güey. ¿Por qué te sirvi que hacía la bobosada, güey? Porque yo cuando yo lo decido, güey, puedo decidir que haga cosas. Claro. Así hoy traigo 10 varos, ¿no? Déjaselo, güey. A ver a quién se los inyecto. Hay un episodio así de Los Simpsons, ¿no? Que el Sr. Burns nomás empieza como a divertir dándole barro a Homero para que haga cosas. Ah, sí, sí. Y lo hace hacer cosas muy culeras simplemente por la naturaleza de defenderse. Y entonces una vez más lo predijeron los Simpsons, güey. Es lo que te estoy diciendo, güey. ¿Sabes cuántas teorías hay de las cosas que han predicho los Simpsons, güey? Una vez más lo predijeron los Simpsons, güey. Predijeron a Homero Simpson, güey. Mexicano, güey. Predijeron al hombre promedio, güey. Amarranado en un sillón. No estás hablando de mí, güey. Claro que estoy hablando de ti, Messi. Y de mí, güey. Esto empezó a amarranar en un sillón como Homero Simpson. Y ahora... Tune domingo. Pero es como esto de... Es como un Fear Factor casero. O sea, hacen cosas de ese estilo como comer cosas... Depende del canal de Twitch. O sea, como la compilación mostraba gente que ya cuando entraban las personas a la transmisión... Ya estaban pasando cosas bastante raras, ¿no? Porque hay un güey así como... ¡Vamos de eso, güey! Tú no tienes cosas y te cogen las palomitas del piso. ¡No, no, güey! Encuentra orgullo en tu trabajo, güey. Sí, no hagan eso. Y diviértete. Y haz lo que te divierta a ti. Y lo que te rete a ti. Y sí, va a haber cosas que te van a dar miedo o va a haber lugares oscuros, etcétera. Pero mejor arriesgarte a esos que es lo mismo que las chingaderas estas, los caminos fáciles, güey. No, en un fin de semana resolví mi vida con un culto. No mames, güey. Mejor chingate unos esquiles con tus compas, güey. ¿A quién le pagan por hacer cosas por dinero? A los sicarios, ¿no? No, que sea algo de manera digna. Algo que dignifique a tu persona y lo que haces si te quieres. Ahora, si lo que más te hace feliz es comer palomitas del piso, pues tal vez ahí. Ahí es donde perteneces, ¿no? Fíjate, me faltó breza, Domingo. Te la voy a ceder. Si quieres comer palomitas del piso, adelante. Ese camino está completamente disponible. Sin embargo, vengo de uno que no incluye comer palomitas del piso y está muchísimo más divertido y entretenido de hacer. ¿Cuál? ¡Estoy idiota con mis amigos, güey! Te perdiste en los dulces, güey. Ya estás perdido en dulces. Ya no entiendes nada de lo que está pasando. Solo estás buscando evitar los amarillos. Porque son de plátano y según esto te dan asco, güey. Y te hacen daño, pero es un sabor artificial.